Desde el patio todo en subastas de la CDMX, te presentamos esta unidad semi-nueva. Se trata de Jeep Grand Cherokee Limited Lujo Advance 2018. Esta camioneta blindada cuenta con 26.891 kilómetros. Cuenta con una pantalla táctil por zonas y aire acondicionado. Transmisión automática con 8 velocidades. Lo más destacado de este motorizado es su sistema de blindaje de planta de nivel 3A, que cuenta con una resistencia balística de calibres como 44 magnum y 9 milímetros. Posee asientos tapizados con piel Capri, además de tener calefacción en la parte delantera y trasera. Cuenta con puertos USB de carga rápida en la parte trasera. Tiene un motor EMI de 5.7 litros con 360 caballos de fuerza. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales o marca el número que aparece en tu pantalla. Todo en subastas, el lugar de las oportunidades. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.